La cantidad de incidentes que se reportan en una semana aquí en Pérez Celedón amerita una cobertura importante de la Cruz Roja y es por eso que el Comité de Nuestro Cantón busca conductores voluntarios. Así es, la idea es ampliar la capacidad que tenemos acá en el Cantón. Desde hace bastante tiempo la cantidad de incidentes ha ido en aumento, los recursos económicos son limitados y entonces parte de los brazos fuertes que tiene la Cruz Roja es la parte del voluntariado. ¿Qué es ser voluntario? Además de recibir capacitaciones, las pólizas y demás beneficios que esto implica, el conocimiento y así la satisfacción de ayudar a los demás. Es muy importante hacer este énfasis que es para personas que quieran hacer voluntariado. No se recibe salario específico ni ningún tipo de incentivo económico, es una cuestión de ayudar a la comunidad. Los interesados tienen que cumplir con una serie de requisitos. Bueno, mayor de 23 años, más de 3 años de tener licencia, mínimo B1, muchas ganas de ayudar y someterse o llevar una serie de capacitaciones, que este es el punto más importante. Debido a que para tripular una ambulancia se requieren conocimientos técnicos y algunas destrezas, se debe llevar un proceso de capacitación, el cual es bastante importante. La idea es fortalecer el personal en un cantón con altos datos de accidentes. Una vez que se logra completar el cupo o el grupo, se estima que puede ser, es variable el tiempo, ya que deben hacer un proceso, algunos cursos virtuales, luego primeros auxilios básicos que son 40 horas, un asistente en primeros auxilios que dura aproximadamente 160 horas. Obviamente se realiza según la capacidad y disponibilidad de las personas, por lo general los fines de semana. En la institución dejaron claro a los interesados de que se trata de voluntariado. Sí, el voluntariado, más allá del simple hecho de venir y capacitarse y todo, la idea es que se retribuya a la comunidad, pero no implica un salario, ni es una captación de, no estamos buscando personal para laborar, sino personas interesadas en ayudar a la comunidad. El reclutamiento se extiende hasta el próximo 8 de octubre. El reclutamiento se extiende hasta el próximo 8 de octubre.